¿Quieres conseguir a Pelarena en Palnea? Pues muy fácil, debes de ir al puesto de investigación 2 del área 0 y más o menos cerca de este terraplén suele aparecer Pelarena Aparece cerca del nivel 53 o 55 y lo puedes capturar para poder registrarlo en tu Pokédex y tener este perfecto Pokémon paradoja Y por supuesto, no olvides suscribirte a mi canal